No podemos afirmar que la empresa auditora actuó con parcialidad, pero por lo menos es posible suponer que ha sido más que obvio que fue inducida de forma política para que buscara información donde se sabía que no se encontraría. Acá tenemos 10 ejemplos de fecha de pago de solares vendidos en el 2013 en termas de Guavillú. Cabe expresar que todos los compradores efectuaron la cancelación de precio respectiva. Estos pagos corresponden al saldo posterior al remate y se indica fecha en que se registraron los pagos en el banco, habiéndose contabilizado en el mes de cada pago. Por tanto, el registro contable de pagos está a nivel de la contabilidad central y la documentación de compra-venta, títulos, etc., a nivel de la escribanía municipal jamás podía ser encontrada en termas. Si así está dispuesto legalmente, ¿qué debería hacerse? Quiero decir que es llamativo que la empresa auditora no haya consultado, lo repito, uno y mil veces, sobre los temas o sobre este tema de termas y otros, a la entonces contadora general y delegada del Tribunal de Cuentas de la República, contadora Patricia Tavares, hoy ocupándose cargo político y de particular confianza como directora general de administración. Pero la pregunta es, ¿no fue consultada o no interesa tener su opinión porque no es conveniente? También es llamativo que no se haya consultado al Departamento de Obras sobre los proyectos de construcción en Guavillú y al escribano municipal respecto a compromisos de compra-venta, así como escrituras celebradas. La auditoría no consultó, no le interesó consultar o no le permitieron consultar. O consultó y políticamente se tergiversa su dictamen. Toda nuestra gestión, cada gasto, cada pago, fue auditado por quien actuaba como contadora general y delegada del Tribunal de Cuentas, contadora Patricia Tavares, durante todo nuestro periodo de gobierno, quien sin dudas ha actuado con solvencia técnica y profesional de acuerdo a lo que le exige la normativa vigente. Preguntamos, ¿por qué no se auditó por parte del Tribunal de Cuentas de la República o no se solicitó o no se acudió al Tribunal de Cuentas de la República para hacer la auditoría? Y se recurrió a un llamado particular adjudicándose a esta empresa a un costo de unos 900.000 pesos que debemos soportar los anduceros.